Las acciones son varias. Lo que decía, es el principal problema de la emisión del dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero es el consumo de combustibles fósiles, petróleo, gas natural, carbón. Y esto lo necesitamos para poder tener energía. Entonces, la idea es reducir nuestro consumo de energía, ser más conscientes de que también con pequeñas acciones, por ejemplo, poder apagar la luz cuando no estamos utilizándola, reducir, tal vez tener algunos elementos que tengan de mayor eficiencia energética, poder reemplazar el transporte que genera, digamos, no ir en un coche solamente a una persona, compartir el espacio. El consumo de carne. El consumo de carne que también está asociado a grandes cantidades de dióxido de carbono y de la emisión también. Y de agua. Sí, y de agua. Y reducir esa huella de carbono, ¿no? Todos los productos que tenemos en su producción necesitan energía. Por tanto, eso es lo que está provocando esta gran cantidad de gases, ¿no? Luego, otras medidas que decías de manera personal es, sobre todo, poder replicar y socializar estas prácticas con los demás, ¿no? Poner el tema sobre la mesa. Porque, bueno, ahora con la tecnología hay muchos elementos que se han vuelto, o muchos aparatos que se han vuelto obsoletos, digamos, y son baratos. Entonces, la idea sería, bueno, estar al tanto, poder informarse sobre estos elementos, sobre estos aparatos, y, bueno, poder aportar un poco en consumir lo menos posible y también consumir elementos o herramientas tecnológicas que puedan ser más verdes, llamémoslo así, ¿no? Uh-huh.